Música Diga conmigo, tú puedes hacerlo Quiero hablarte rápidamente de un hombre llamado Moisés Diga conmigo Moisés Ha tenido mucha notoriedad e influencia en la población Esta novela o serie o de ficción Que reflejaba un poco la historia del libro de Éxodo Que llevaba por nombre Moisés, ¿no? Tremenda revelación a mí, sí, Moisés Pero dude por un momento, no sé qué se llama de otra manera Básicamente la historia se resume o está contenida en el libro de Éxodo El pueblo de Israel está afligido o en aflicción en medio de Egipto Que oprime Hay una razón por la que el pueblo de Israel se desarrolla y se multiplica en Egipto No tengo el tiempo para explicarlo hoy Sé que muchos tienen un concepto de esta historia bíblica Algunos con mucha precisión Otros muy poquito Y otros absolutamente nada Así que por amor a los que no saben nada Procuraré dar dos o tres detalles como para ilustrar mi tema También los que escuchan Radio Amistad Que nos encuentran en el dial O en YouTube y escuchan este mensaje A lo mejor dicen, bueno, explíqueme un poco del contexto Eso intentaré Pero en ese momento Dios llama a Moisés a libertar a su pueblo Porque Dios escoge siempre a hombres para producir cambios Si no hay hombres, no hay iglesia A veces la gente trata de menoscabarla al hombre Y decir, no, la gloria es para Dios No hay que poner la mirada en los hombres Correcto Sin lugar a duda La gloria es para Dios No hay que poner los ojos en los hombres Eso es relativo Pablo dijo, míreme a mí Que copio a Cristo La Biblia dice Que el hombre mira lo que está delante de sus ojos Más Dios mira el corazón Es decir, es inevitable que la gente te mire Y tienes que intentar ser un ejemplo con tus acciones externas No puedes apelar a decirle a la gente Sí, pero en mi corazón Sí, pero la gente no ve tu corazón La gente ve tu accionar cotidiano Entonces, si no hay hombres, no hay iglesia Y Dios escoge a un hombre llamado Moisés Y lo escoge para atraer libertad a su generación Para sacar al pueblo de la esclavitud Y a mí me da mucha responsabilidad esta noche Porque cuando yo veo a María Paz, por ejemplo O hacía mención a Alejandra Sosa Que quedó allí en aquel país que le hice mención recién Cuando veo a los jóvenes que se han proyectado en sueños En visiones, en anhelos, en proyectos Y han crecido biológicamente Porque les he visto a muchos les he tenido la oportunidad de casar He presentado a sus hijos para Dios Otros veo que ha llegado una generación nueva Que es liderada por una generación nueva Como pasa con los pre-adolescentes, adolescentes O me pongo muy feliz cuando veo que mi esposa Silvina Predicó el sábado pasado Escuché su mensaje en YouTube No el día que predicó, sino fecha posterior Para ver que predique, ponganle nota Y lo ha hecho muy bien Y escuché al Pastor Miguel Y cuando predica el Pastor Pablo El Pastor Cristian Los muchachos que ministran, que cantan Este grupo que es un poco más novedoso Que los otros grupos más joven, quiero decir Y los otros a mí me fascinan Yo soy ferviente, admirador de los otros grupos que tenemos Pero celebro la llegada de nuevos grupos Fortaleza, Aliento del Cielo Bueno, todo lo que está surgiendo Eso es bueno, la renovación Por eso yo también procuro como Pastor Dar oportunidades a otros Para que otros tengan la oportunidad de crecer Y desarrollarse Y poder dar lo que Dios le ha dado En los cursos, en las capacitaciones En los posencuentros Felicito a la gente que ministra en los encuentros Con tanta gracia, con tanta unción De hecho hoy tenemos unos testimonios Para compartir al respecto Sobre los encuentros Más que los encuentros Sobre lo que Dios puede hacer en la gente En la vida de la gente Porque Dios llama a hombres A traer libertad a su generación Es probable que hoy le esté hablando A gente que con ideas fantásticas Traigan liberación al pueblo A su generación Yo no te subestimo a vos Yo creo en la potencia Que llevas dentro tuyo Creo en el talento que Dios te ha dado Creo en la gracia que tenés El problema de Faraón El problema del rey de Egipto Cuando él decreta que matara a todos los niños Y por eso surge la historia Básicamente de Moisés Que es puesto en una canastilla De ahí la palabra Moisés Por su mamá Arrojado a las aguas del Nilo Porque primeramente el rey de Egipto Concibió el plan siniestro De matar a todos los niños varones Que iban naciendo Y a las mujeres preservar la vida Para que no Por supuesto no hubiera una relación Entre una mujer y evitar la multiplicación El diablo odia la multiplicación Por eso no quiere una iglesia Con un espíritu de conquista No quiere que haya grupos de crecimiento El diablo odia Odia que la gente Otra gente conozca a Cristo No quiere Odia la multiplicación Si vos querés hacer La perfecta voluntad de Dios ¿Sabés cuál es? Es predicar el Evangelio de Jesús Ganar a otros para el reino de Dios Después hay otras cosas Que son complementos Que son buenas La danza La coreografía El canto Todo lo otro que viene Es correcto El congreso de jóvenes El de damas El de hombres Eso está muy bien Debe hacerse Merece el apoyo Ya todos sabemos que enriquece Pero la visión primera de la iglesia Es ganar su generación Para el reino de Dios Compartir el amor de Jesús Con la gente Ganar a la gente Para el reino de Dios Entonces El problema de Faraón Era la multiplicación Que se habían multiplicado El diablo odia la multiplicación Hablamos de cambio Mucha gente quiere cambio En la Argentina Muchos cristianos Bien intencionados Hablan de cambio De transformación De insertarse en el mercado De producir cambio De afectar De fe Eso es correcto Es un mensaje lindo Agradable Yo creo en eso Pero Nunca Usted nunca va a proclamar Lograr cambios Si la gente No es regenerada En su espíritu Mensajes humanistas Nobles Hay excelentes Hay gente que da Sanos consejos A la gente De cómo vivir mejor Hay conferencistas Que apelan Al sentimiento Del individuo Y le dicen Valore la vida Cuide la vida Sea feliz Sonría Que bueno Por lo menos Te dan un buen consejo No te dicen Maten a otro Ahora uno puede Hartarse Dar buenos consejos Pero si el espíritu santo No regenera El espíritu De la gente Nunca habrá cambio Usted no puede Proclamar un país Nuevo Con gente Que no ha cambiado En el corazón Por eso la iglesia Tiene la misión De ganar su generación Para Cristo Y Dios cuando los ve Al pueblo sometido Al dolor De Éxodo capítulo 1 Éxodo capítulo 2 El 3 Llama a Moisés Dios se compadece Del dolor de la gente Y para que no lo busques Me voy a Por el corto tiempo Que me resta Usar las pantallas Por favor Seguramente Ezequiel me ayudará Éxodo capítulo 2 Verso 23 El 24 El 25 Usted ve que Dios Se compadece Del pueblo de Israel Gemían a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios El clamor de ellos Por motivo De su servidumbre Verso 24 Oyó Dios El gemido de ellos Se acordó de su pacto Con Abraham Isaac y Jacob El verso 25 Y miró Dios A los hijos de Israel Y los reconoció Dios Es decir Dios se compadeció Del dolor de la gente Los miró Los reconoció Oyó el gemido El capítulo 3 Verso 7 Dice Yo he visto La aflicción De mi pueblo Y he oído Su clamor He visto El clamor De mi pueblo He oído Su clamor A causa De sus angustias A causa De los opresores He oído He oído El clamor Muchachos y chicas Yo suelo decir esto Nunca hay cambio Si uno se resigna A lo que vive La gente vive En oprobio Pero un día Se reveló a eso Y clamó a Dios Señor No queremos vivir Un minuto más así No queremos vivir más Que nos golpeen Que nos roben Que nos dañen Que nos perjudiquen Que la esclavitud Nos quite la familia La esposa Los chicos Estamos cansados De trabajar de sol a sol Que no nos paguen un peso Mirame por favor Si querés salir De tu problema Tenés que reconocer Tu problema Nunca saldrás De tu problema Ocultando lo que vive Ese es el error De mucha gente Que por cuidar El prestigio El que dirán Oculta Y no habla a tiempo Y el no hablar a tiempo Es una tragedia Si usted expresa Su problemática A tiempo Usted tiene oportunidad De cambio Si usted está siendo Tentado hoy Si usted está viviendo Una presión interna Es un abollizón interno Si usted lo suelta Y lo habla Con la persona correcta Usted tiene oportunidad De restauración Si en un día Voy a volar en mil pedazos Y será tarde El pueblo clamó a Dios Por un libertador Y Dios se acordó Porque oración Da buenos resultados Chicos La oración Genera buenos resultados Nunca Mírame Nunca subestimes El poder de la oración Orá a Dios Y Dios va a respaldar La oración Dios va a respaldar La oración De miles de argentinos Que oraron Los otros días En las plazas De la ciudad Dios respalda Esas acciones de fe He visto la aflicción De mi pueblo Oí el clamor Dije que oraciones Da buenos resultados Pero usted encuentra Moisés Que es un hombre bueno Fue capacitado Fue instruido En el palacio De Faraón Porque su mamá Tuvo la iniciativa Al ver que le había Nacido un hijo varón El faraón dijo Bueno Maten los niños Las parteras egipcias Se rehusaron A matar a los niños Y cuando Faraón Les preguntó Por qué Desobedecían la oración Dijo No Es que las mujeres Hebreas Son más fuertes Dalan un más rápido Cuando llegamos Las parteras Llevan a luz Y no Cuánto de cierto Cuánto de no Cuánto de argumento La verdad Que Faraón dijo Ajá Así que es el problema Listo Cuando nazca el niño Entonces si nació Tiran al río Los niños El río Nilo Google Por favor Usted tiene acceso Hoy a los medios De comunicación De redes Fíjese A veces Ver tanta bobera Que hay Es un río Infectado De cocodrilos Tirarlo al río No solamente generaba Se ahogara Una criatura Lógicamente Con una crueldad Impensada Pero aparte Infectado De cocodrilos Entonces Dios llama A Moisés Y Moisés Que había sido Preservado Milagrosamente Porque la mamá Calafateó Pintó La canastilla Esa Y lo lanzó Ahí Y lo puso Seguramente Con alguna ropita Con alguna cosita Y dijo Bueno Es un intento Antes que matarlo Lo intento La canastita fue Vamos a hacerlo así Con un relato Más de tipo infantil Por un cauce Del río De pronto Había unas doncellas Que estaban allí Oyen al niño Llorar Lo toman Lo toma La hija de Faraón La cuestión es que La hija de Faraón Llama a una Una nodriza Y lo termina Criando Se lo da A su propia madre Y le paga Para que lo críe Estos son Los milagros De Dios Había ahí En esa canastilla El proyecto De Dios Para libertar A una generación Dios había Preservado Moisés Milagrosamente Pero cuando Dios le llama En el capítulo 3 Los muchachos Me van a ayudar Por favor El verso 2 Se le apareció Un ángel De Jehová En una Llama de fuego En medio de una zarza Él miró Y vio la zarza Que ardía el fuego Y la zarza No se consumía Moisés Veía una zarza Una zarza Un yuyo Para decirlo así Sin mucho valor Un yuyo Despreciable En una zona desértica Y se quemaba Y no se consumía Y él fue a ver Y cuando llegó allí Dios le habla Atrás de una zarza Y Dios le dice Quiero libertar a mi pueblo Te he escogido a ti Moisés Y Moisés dice Mira el Señor Encantaba la vida Pero es mucho desafío ¿Quién soy yo Para que vaya a decirle Faraón que déjir Y libre al pueblo Cuando vaya ahí ¿Quién me va a creer? Él dice una expresión ¿Quién soy yo? Y este es mi tema Mírenme por favor Muchas veces No dudamos Que Dios puede hacerlo Dudamos de nosotros mismos Muchas veces No dudamos de Dios Yo estoy persuadido Que Moisés No dudaba de Dios Dudaba del mismo Por eso él dice ¿Quién soy yo? Mucha de la gente Que me destaca Que son cristianos Confesos Y que profesan La fe en Dios No tienen dudas De que Dios Pueda hacer cosas Pero sí tienen dudas De sí mismo Es por eso que Moisés Cuando se da el diálogo Con Moisés Dios le dice ¿Qué tenés en tu mano? Nada ¿Qué tenés en la mano? Nada No es que no tengo nada ¿Qué tenés en la mano? Bueno Tengo un palo Que es el que uso Para el oficio De estar acá En el desierto Bueno Entonces si tenés ¿Qué tenés? Una vara Y esa vara Fue suficiente Para obrar Porque Moisés La tiró Y le se transformó En culebra En serpiente Dios le da Una muestra clara Que lo único que tenía Podía ser un recurso Extraordinario En las manos de Dios Dios tuvo que enfrentar A Moisés Con su culebra Y transformar Para que superara Sus temores Yo quiero que recibas esto A veces no dudamos Que Dios puede hacerlo Dudamos nosotros mismos Eso me lo dijo el Señor La semana anterior Y para bendecir a la gente Hay que perder el temor A la gente Porque las cosas Que nos han pasado En la vida Las palabras Que hemos escuchado Las palabras Que hemos dicho Los errores Que hemos cometido Condicionan Lo que Dios Quiere hacer con nosotros Por eso yo digo Pastor Defíname Háblame claro ¿Por qué usted dice Perder el temor A la gente? Yo no hablo de perder El respeto a la gente Si usted pierde El respeto a la gente Pierde la base De lo que puede ser Su ministerio Su labor Aquí en la tierra El respeto por la gente Usted no puede perderlo nunca Porque es la esencia Para dignificar la vida Al otro Usted se me entiende eso Pero estoy hablando De perder los temores A la gente Hay que ser libre De la gente Si quieres bendecir A la gente Fuera la opinión De la gente Yo te pido Quiero que digas conmigo Fuera la opinión De la gente Pastor ¿Pastor no será peligroso Haberle a un joven así Que cierre su corazón No, no, no Escúchame por favor Voy a intentar decirte esto Solo escucha Aquellos que han llorado Por ti A los que te han alimentado A los que te han formado A los que te han dado Paternidad espiritual Paternidad biológica A los que han sido Tu cobertura El problema El problema de muchos Que escuchan Las voces incorrectas Y actúan De esa manera Vino un líder Los otros días Aquí de nuestra iglesia Preocupado Porque un muchacho Que era sido Asistente De nuestra iglesia Manifiesta que él No se ve Contenido aquí Que él tiene otras Aspiraciones De ser predicador Por lo tanto Él dice que no Respeta a la iglesia Que no tenemos visión Y se va a hacer Una jornada evangelística A la calle A la misma hora De la reunión Los domingos Y llama gente Y va Y algunos jóvenes Simple Algunas chicas Que entiendo yo Que la motivación Debe ser a lo mejor Congraciarse Por un futuro amor Con el muchacho No sé cuánto haya De honestidad En eso del llamado Pero me imagino Quiero pensar Porque veo el calibre De los candidatos Que van Entonces hay gente Que se maneja De esa manera Y me dice Pastor haga algo ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo animar Exoatar Pero al fin y al cabo Cada uno es dueño De obra Yo puedo orar Puedo enseñar Puedo corregir Lo que pasa Es que yo veo La tragedia Que se produce luego De funcionar así Sin cobertura Se frustra la gente Predicar el evangelio Hacer una labor Que tiene que ver Con afectar tu generación No es broma No es como abrir Un kiosco Un negocio Un emprendimiento económico No señor Ahí tú combates Fuerzas espirituales Si no tienes La autoridad de Dios El diablo te lleva puesto Y la gente subestima eso Cree que Cantá nomás Tocá la guitarrita No señor Es una confrontación En el mundo espiritual Hay que ir En el poder del acuerdo En el poder de un equipo Entonces Muchas veces A veces Fuera la opinión De la gente Porque Tú tienes que escuchar A gente Que ha creído en ti Que te alimentó Te forjó Te dio una cobertura espiritual Te forjó tu vida Que se interesó por ti Moisés dice Ellos no me van a creer Capítulo 4 Verso 1 No me creerán Pero se te apareció Dios Sí Pero él dice No me creerán Pero se te apareció Dios No se te ha aparecido Dios Dios le dice Que tienes en tu mano Tengo una vara Y la pregunta Sorprende No sé si a usted Le sorprende A mí sí La pregunta sorprende Quiero que me mires Por favor Fuera de mi mensaje Pero quiero enseñarte algo El secreto de la sabiduría Es preguntar Si alguien quiere saber Y quiere saber más Pregunte 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 No sea soberbio Me voy a enseñar Pregunte Y pregunte a la persona correcta Haga preguntas Si usted quiere aprender Pregunte ¿Qué tienes en tu mano? Y yo quiero preguntarte ¿Qué tienes en tu mano? Para enfrentar el futuro Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Tenía la vara Mire Levante su mano conmigo Al cielo Y reciba esta palabra Cuando tenemos Pronósticos malos Para nuestra vida Tenemos la fe Para transformar Los pronósticos En bendición ¿Qué me van a creer a mí? Yo soy un palo Aparte ¿Cómo me voy a presentar ahí? Yo vengo con una historia Media complicada Porque una bronca Un día me mata un egipcio Yo vengo complicada La gente cambió La generación Ya no recuerdan Que yo me crié en el palacio Aparte hay bronca Conmigo Y yo voy a presentarme Pero me van a pedir un cacheta Y encima Que dejes salir al pueblo Que le trabaja gratis Que le pague impuesto Pero yo digo Yo estaré contigo Levánteme su mano Y reciba esto No se decepcione Con esta palabra No es para menoscabarte Pero realmente Te voy a decir algo No importa quién tú eres Lo que importa Es quién te llama Pastor Qué mala onda No me mate la estima Así Pero es que es así No es tan trascendente Quién tú eres Sino quién te llama Después tú te formas Creces Te desarrollas Pero lo importante Es quién te llamó Un día en la vida Tú tenés Tenés la fe Para transformar Los pronósticos más duros En contra de tu vida En buenos pronósticos Y hay cuatro cosas Que quiero mencionar rápidamente Lo primero Es que tenemos vida Diga conmigo vida No te escuché Efesios dice 5.16 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Hay un tiempo Que es el tiempo cronos Que es lo que marca el reloj ¿Verdad? Pero la Biblia usa la expresión También kairos Para hablar de los tiempos Que son tiempos específicos de Dios Que son distintos Al tiempo cronológico Al tiempo cronos Son tiempos de Dios Y quiero decirte algo El kairos de Dios Domina el cronos Yo no sé si está muy difícil eso Pero quiero que lo entiendas Los tiempos de Dios Dominan lo temporal A ver, te voy a decir de otra manera Lo eterno domina lo temporal Venga el pianista por favor Que estaba recién Lo eterno domina lo temporal Mire, si tú recibes esto Yo quisiera tener la gracia Para expresarlo Nadie te puede sacar Del kairo de Dios Del tiempo de Dios Y tú debes recordar El lugar donde Dios Activó tu kairos A veces hay que dejar Lo bonito La gente busca lo bonito Porque voy a decirte algo Serás efectivo En aquel lugar Donde Dios te puso Porque hay una tarea Para hacer Hay gente que no Que busca lo bonito Escapa Es más Escapa de los lugares Que lo meten bajo presión Pero si Dios te llamó Vas a funcionar En ese preciso momento Bajo esa gracia Bajo esa unción Mire, el águila Por ejemplo Que tanto se habla del águila Dios nos comparó con águilas Vuelva usted Y métale unos minutos Ficha a eso Y vea Los predicadores te enseñan De la importancia De lo que es la vista El águila El plumaje El pico Una enseñanza Y yo leí Entre tantas cosas Que el águila No se lanza al vacío En cualquier momento Sino en el tiempo correcto Porque lleva sensores Que capturan La velocidad del viento La humedad Y la presión atmosférica Cuando eso funciona Se larga Hay gente que se larga En el momento incorrecto No son los kairos Los tiempos de Dios A veces el tiempo Cronos te lo dice No, ya nos tenemos que ir Es la hora de final Y ustedes dicen Mañana entro a la escuela Mañana como a la una y cuarto Ok Pero cuando la vida Habla de kairos Habla de los tiempos de Dios Y la obediencia Es la clave Para entender los kairos Los tiempos de Dios Yo muchas veces En mi vida He tenido etapas Donde he estado a punto ¿No suena? Que te ayude el sonido He querido violentar A veces en la ignorancia En la ansiedad He querido avialentar Los kairos de Dios Uy Si he visto gente Y gracias a Dios He tenido corrección He tenido familia He tenido la sensibilidad espiritual La conciencia De cambiar a tiempo Y eso me ha mantenido En vigencia Y en victoria Bendecido Ha sido a veces Por el mérito Personal Pero en la mayoría De los casos Por mi familia La esposa Los hijos El pastor La iglesia Que me ha sabido Reorientar en la vida O sea, pastor Ya está grande Debe aprender Sí, pero todos los días Uno se enfrenta A desafíos nuevos Y hay que tener Un corazón enseñable La obediencia Es clave Para entender Los kairos de Dios Tu obediencia Determina tu futuro Tu obediencia Le da forma A tu futuro Y voy a decirte algo Que no sé si todos Lo van a captar Pero con tres Que lo agarren Me proclamaría conforme La honra De la obediencia Es fantástica Es maravillosa Yo cuando piso lugares Y voy a lugares Y cuando me muevo En los tiempos de Dios En los lugares de Dios Nosotros en este último viaje Con el pastor Carlos Que no salimos nunca juntos Por una razón logística Pero esta vez Lo ameritaba Yo me daba cuenta Que estábamos En un cairo de Dios Porque toda la tierra Leía el código Permanentemente El código de Dios Y se abrían las puertas Las puertas Las puertas La gracia estaba allí La honra De la obediencia Es fantástica Es maravillosa Escúcheme esto Y terminó En el río Nilo Dije que estaba Infectado de cocodrilos Iba el bebé En esa canasta Venga un viaje Imaginario conmigo ¿Viene? Pero ayúdeme Póngale onda Pongamos la canasta En el río La mamá Con el corazón partido ¿Está bien? Lo intento Tirarlo al río Que se ahogan Y loco Esta es una posibilidad La voy a agotar Una posibilidad Es una posibilidad Ante matarlo Allí Lo intento Las mamás presentes Lo van a entender mejor Las chicas Que tienen corazón materno Capaz que lo entiendan Mejor que nosotros Toma al bebé Le busca la vuelta Le pone brea Para que se haga impermeable Lo pone ahí No le puede dejar un sango En la lata de coca Porque es bebé No lo va a tomar Y lo larga Y ahí va Lo había cuidado Tres meses Dijo No, no, no El faraón va a cambiar Y no cambiaba Decía Maten a los niños Pero dijo No, como a lo mejor Cambia Lo cuidó Tres meses Tres meses Voy a arriesgar Una opinión El bebé no lloro ¿Cuántos tienen bebé? ¿Han tenido bebé acá? ¿O hermanitos? ¿O hijos? ¿O primitos? ¿Cuántos saben Que los bebés lloran? ¿Cuántos saben Que lloran? Mucho ¿Y cuántos saben Que lloran A la hora inoportuna? ¿Sí o no? O una cosa así Dice No puede ser Que lloran Vos mirá la hora Tres y cuartos Cuatro y veinte Cinco y quince Tenés que laburar Y todavía no dormiste Tres meses El tipo estuvo en silencio O por lo menos Nadie escuchó De su llanto Los pone en la canastita Barrio abajo Cuando la toma La doncella Y el séquito Hay de mujeres De faraón Le levantan La sabanita Si me buscas El texto bíblico Dice que el niño Lloró Y la hija de faraón Descendió a la base Al río Paseándose Sus doncellas Por la ribera El río Vio la arquilla En el carrizal Envió una criada suya Que la tomase Vamos con el que sigue Y cuando la vio El niño Es aquí El niño lloraba Pero mirá el tipo Tres meses sin llorar Y el día que le hablan El tipo llora Es que hay veces Que la fe calla Y hay veces Que la fe grita Los cocodrilos Llevan una red ¿Ha visto usted Una imagen De un cocodrilo? Espero que personalmente Nunca Si no por televisión Que quedan con la boca Abierta Si no ha visto La razón ¿Saben cuál es? Tiene un sistema De alarma Que es una red Compleja de alarma Para decirlo así Que percibe El olor a carne Y ahí lo meten Y estaban todos Los cocodrilos Con la boquita Abierta así Pero la canastilla Seguía 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 Y está en silencio Y en esa canasta Y en esa canasta Iba el proyecto De Dios Para salvar Una generación En una canasta Iba el propósito De Dios Es que cuando Estás en el cairo De Dios Dios te va a cuidar Los enemigos Tendrán muchas alarmas Pero Dios te va a cuidar Tres meses Se había callado Pero ese día Grite conmigo Pero con forma de bebé Uno, dos, tres Quiero decirte Que nos salió muy mal Pero vamos por la revancha Tiene que haber uno Que lo haga bien A la una Dos, tres Se tienen diferentes estilos Los bebés, ¿no? Pero algunos son chillidos Penetrantes, ¿o no? Yo un día hice un viaje En avión de dos Y las doce horas Y las doce horas El bebé lloró Al lado mío Y lo tenía al lado Me decía ¿No le molesta? ¡No! Yo también soy padre No se aflija ¿Qué le pasa? Y el tipo lloró Ahí está Pastor, pero eso Bíblicamente De que la fe calle Pablo le escribe A los efesios Y le dice Habiendo oído De vuestra fe Y tuvo compasión Esa Las mujeres Llaman a la madre El niño La tierra Llevió el código Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Levante su mano Conmigo al cielo Póngase de pie Entusiasme Si me molesta Verlo así tan tranquilo Me gusta que esté Más nervioso Lo primero que tiene Es vida Diga conmigo Tengo vida Le voy a profetizar Lo voy a profetizar algo Bueno Usted va a ser bendecido Póngame carafe Tiene vida Usted tiene vida Usted puede hacerlo Si usted se maneja En los tiempos de Dios Dios te va a bendecir Vas a salir de allí Una puerta grande Dios va a abrir Un milagro Viene de camino Hay oportunidades Para tu vida En medio de un río Infectado de cocodrilos Dios lo preservó Y aunque se activaron Las alarmas De los cocodrilos Pero el tipo No lloraba Hasta que Lo tomaron allí Que estaba seguro Y dijo Lo segundo que usted Tiene es capacidad Diga conmigo capacidad Porque tiempo Y dones Y talento Le fueron dado a todos Dios no es mezquino Usted tiene recursos Usted lo tiene Un día Dios llega A una mujer Que no tiene nada Para comer la viuda Y los chicos El tamo y un de hambre El esposo le dejó deuda Y viene el profeta Y dice ¿Qué tienes en tu casa? Nada ¿Cómo nada? No tengo nada No tengo nada Pero nada tienes No tengo nada ¿Qué tienes? Bueno Tengo una vasija Con aceite Entonces si tenés algo ¿Cómo que no tenés nada? Ahí está Mira Me están graficando Mi mensaje Ella dice nada Luego dice Tengo una vasija Levánteme su mano Ella la tenía Y no la veía Recibió esto proféticamente Hay recursos Que tenés vos Que todavía No están activados Yo en tu lugar Me sacaría la zapatilla Y la tiraría Para el techo No lo voy a hacer No lo vaya a hacer nadie Por favor Siempre hay uno Que cree todo lo que uno dice Hay recursos Que no están activados En tu vida Hay cosas Que están activadas Que se van a Se van a activar En el nombre Por favor No te transformes En un consumista En un consumista Del conocimiento Enseña a otro Lo que lograste Hoy De eso hay mucho Hoy Hay seminario Recontra Seminario Capacitaciones Entrenamiento Especializaciones Todo el tiempo No te transformes En un consumista Del conocimiento Comparte lo que Dios Te ha dado Y usted me va Pastor Pero yo he pasado Tantas presiones En la vida Mire La ruta puede haber sido mala Pero lo importante Es que llegaste Levante su mano Al cielo Hay recursos Que no están activados En tu vida Quiero que lo creas Lo creas En el nombre de Jesús Puertas Cuando te mueves En el Cairo De Dios Puertas Dios va a abrir Llegamos a esa ciudad Llamada Cherques Es Carachevo Cherquesia Dígame Donde que es Allá Lejos Por allá En los límites Con el mar Mar muerto Y el otro Mar caspio ¿Qué hago Uno que hace ahí? ¿Quién habla acá? Dice Mañana viene una traductora Nos presenta Una joven traductora Le pregunto Por su nombre Habrá bien el español Me dice Hace un mes Que estoy escuchando Su video En Youtube Para aprender Lo que usted predica Una puerta grande Dios va a abrir Me comienza a decir Todas Mi speech Y le digo Basta Te creí Y le digo ¿Cuántos años tenés? Estaba Alejandra La Alejandra nuestra Con ella Que dormía En la misma pieza Alejandra nuestra Me la había traído Alexandra otra De origen ruso Y yo cuando De 23 ¿Por qué sabés español? Porque cuando tenía 16 años Un día Me levanté Con el deseo Estudiar español ¿Y por qué? ¿Tenés amigos? No ¿Conocés a alguien? No ¿En tu escuela? No ¿No? ¿No había amigos en la calle? No Nadie ¿Mi barrio? No ¿En la calle? Nada Nunca ¿Tuviste contacto? No No Pero Dios me dijo Y estudié Hoy soy traductora profesional Y hasta a veces En lugares me pagan Para hacer esto De hecho Para el mundial del 2018 Ya tengo trabajo Si es que Argentina Se clasifica Vamos a creer que sí Que una puerta grande Dios va a abrir Y Seguro Y es probable Que salgamos campeones también Casi seguro Y Ya me fui Por cualquier lado Y Estoy andando con ella Y le digo Quiero decirte Que en lo que vos haces No hay ningún mérito Alejandra que está al lado La Alejandra nuestra Me miraba así raro Digo Porque Nosotros hemos orado por vos Este día Fue planeado en el corazón de Dios Vos sos parte De una generación de relevo Nosotros estamos acá Y Dios te trajo Un día Dios te despertó Cuando te tenías 16 años No sé cómo hiciste En 5 años Para hablar del español Tan perfecto Pero no tenés ningún mérito En eso Fue el Espíritu Santo Y fue Dios Y tu único mérito Fue haber sido Haber creído a la palabra Pero vos estás acá Los negocios Y la vida profesional Requieren relaciones Atrévete a hacer relaciones Y a mantenerla en el tiempo El fracaso de muchos muchachos Es que no saben sostener Relaciones en el tiempo Y hay deficiencia En las relaciones ministeriales Y profesionales Si no puedes mantener Relaciones serias Con la gente Y estable Hay una parte De tu vida Que se lastima No puede ser 3 meses con uno 3 meses con otro 4 meses con otro Aprende a tener relaciones Correctas Y ser sustentable En el tiempo Por eso hay gente Con la cual Yo hace años Que me vinculo Porque tenemos diferencia Pero hemos aprendido A sostener una relación A través del tiempo Porque hay un propósito Hay relaciones establecidas Sostenidas en el tiempo No por nuestra bondad Ni por la cara linda Ni por lo simpático Que fuimos Sino por el alto sentido De propósito La relación se mantuvo Y se me fue el tiempo Y me quedan mucho Pero ya terminé Levánteme su mano al cielo Venga el equipo Gracias ¿Sabe lo que usted tiene? Oportunidades Puselas con alegría No las subestime Multiplica lo que tiene Ofrece lo que tiene Para Dios Tiren al río Nilo a todos los niños Y ya lo hizo Pero con una idea Extraordinaria Lo puso dentro De un Moisés Levánteme su mano Al cielo Por favor Dios le va a dar Ideas extraordinarias Recursos Hay dentro Hay cosas Que no están activadas Hay puertas Que Dios va a abrir Quiero ligar Tú puedes hacerlo En el nombre de Jesús Levánteme la mano El que tiene un sueño Un plan Un proyecto de Dios En su corazón Que es en el ámbito comercial En el ámbito profesional En el ámbito espiritual Y usted dice Pastor Yo tengo proyectos de Dios Crea Solo que sea el cairos de Dios Y pregunte Escuche la respuesta Sea sensible Para usted ser formado En el nombre de Jesús A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Bueno Viva la vida Como quieras Yo no soy trapo Piso de nadie Si esto no es el trapo Piso de nadie Es tener la capacidad De ser formado De ser entrenado Para los desafíos Que vienen Yo te profetizo En el nombre de Jesucristo Puertas abiertas Bendiciones grandes Para tu vida Que algo poderoso Dios hará En los próximos días Que un milagro Viene de camino Que una puerta grande Dios va a abrir Quiero que lo reciba Tu voz será significante En tu generación Tendrás que decir Y la gente Vendrá a escuchar Lo que tienes para decir Dios allanará los caminos Allanará los caminos Puertas se abrirán Recursos van a venir No me preguntes a mí Cómo Pero que Dios lo va a hacer Lo va a hacer Si me estás escuchando En radio Recibalo Dios lo va a hacer Levántese su postración Váyase impregnado De fe esta noche Váyase Cuando termine Yo voy a decir rapidito Porque la hora se nos fue Váyase lleno de vida De expectativa Usted tiene vida Tienes oportunidades Tienes posibilidades Créale a Dios Por un milagro Tú puedes hacerlo Y el Dios de la gloria Te va a proteger Te va a preservar Milagrosamente Van a caer Mil de un lado Y en mil de otro lado Pero a vos no te va a tocar Porque Dios está contigo Porque en esa canastilla Iba el propósito de Dios Algo dice Y yo vengo al culto De joven de Dios Porque no, no, no Estás acá por un propósito Hijo Hay una razón Por la que estás acá hoy A lo mejor tu cara Que tenés hoy No condice con tu propósito Pero sé que el Espíritu Santo Te va a tocar un día Te está formando Y un día te vas a despertar A un destino de gloria Hay gente Ah, no me gustó Me voy para el otro lado Y se va a otra iglesia Tres meses Lo gente que no entiende propósito No entiende propósito Vos estás aquí Para ser capacitado Entrenado Porque hay un cairo de Dios No fueron injustos conmigo Es parte del proceso No que aceptes todo Sino que aceptes injusticia Para que forme un carácter En tu vida Ah, usted lo dice Porque el pastor No, yo hace mucho que vengo Hijo, no era pastor Te podría contar tantas cosas Pero como no edifica No te voy a contar nunca En la vida Me moriré con ella Pero sufrí la injusticia La ingratitud Las malas palabras La opinión de la gente Pero todo era parte De un proceso Para forjar un carácter En tu vida En el nombre de Jesucristo El Señor Quiero que lo creas Lo recibas Tú puedes hacerlo Una puerta grande Que tienes en tu mano Tu vara Eso lleva poder de multiplicación No dudes de ti mismo Dios te llamó Porque cree que puede Si Dios te llamó Es porque Él sabe que puede Dios puede sacarte De la maldición de la droga Dios puede sacarte De la maldición De la trampa De la estafa Dios puede sacarte De la maldición De la postergación A lo mejor estás cansado Lo digo diplomáticamente Estás podrido De vivir con tanta cosa Y tanta bronca Y el divorcio De tus padres Y el abuso de este Y la palabra de lo otro Y el que dice Que no dice Y que la pobreza Y que esto Y que lo otro La inestabilidad de tu padre Y la inestabilidad de tu madre Que te trasladan a vos Generacionalmente Pero yo declaro Que podés salir de eso Si tenés una actitud Contundente de Dios Te levantas Para ser El libertador De tu generación Para eso Dios llamó a Moisés Para libertar A tu generación En el nombre De Jesucristo El Rey de Gloria Hay gente Que está aquí Gente joven Que me escucha hoy Que va a dar encuentros ¿Quién iba a pensar Años antes Que voy a ser El dador de vida Para otros? Pasa que Claro Lo hacés ya Tan tanto Por repetición Que no Perdiste a lo mejor Pero ¿Te pusiste a pensar Que hay gente Que viene a escuchar Lo que tiene para decir? ¿Te pusiste a pensar Que hay gente Que Dios te revela Una coreografía Y luego te plantas En el Orfeo Donde teóricamente Van los Estadios más conocidos De la ciudad Y tu coreografía Es vista Por miles Y cientos De miles ¿Cuándo te ibas a imaginar Cuando antes Danzabas para tu tía En el patio De tu casa? Y tu tía te decía Que lindo Que lo hacés Mija ¿Eh? ¿Te pusiste a pensar La influencia En lo que hacés? No, yo soy maestro Adolescente Venga No sé si ven No haré mucho ¿Te das cuenta? Hoy soy el formador De vida de otros Yo toco La guitarra Y en un grupo El avance Ni sé como se llama El grupo No sé Creo que se llama ¿Te das cuenta? Tu influencia Trae el cielo A la tierra Cantás y se sanan Los enfermos Los oprimidos Son libres La gente restaurada Dios viene Su gloria Se para una señora En la plaza San Martín Me dice Le presento a mi esposo Y el hombre Con cara así De pocos amigos Pero bien Y me saluda Y se lo llevé Hace unos días Atrás de la iglesia Me dijo No quiero entrar No quiero entrar Le dice Te pido una vez Un regalo Entra una vez Y se voy a entrar Si el tipo que está ahí Me gusta Y habla bien Me quedo Si no me voy Dice Pastor A usted lo aprecia Porque lo escucho ¿Qué tal? Hablé bien No le gustó Entonces me salva Me dice Me gustó lo que dijiste ¿Te puedo dar la mano? ¿Vos podés creer Que la influencia De una palabra Puede cambiar El destino? Hoy estaba Con sus hijos En brazos Orando en la plaza San Martín Y me decía La esposa Esto es un milagro Para usted No sé si tiene Significancia Pero hoy acá Nosotros Esto es un milagro Tú puedes hacerlo En el nombre de Jesús Levánteme su mano Con su vara Recibalo por la fe Hay cosas que no están activadas Que se van a activar 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 En el nombre de Jesús Las alarmas de los enemigos Se van a apagar Porque va en la canastilla El propósito de Dios Oiga Si usted camina en obediencia Cuando usted anda por Colón, por General Paco Barrio Mareno, Fragueiro, Alta Córdoba Arguello, Los Paraísos Donde ande usted a venir a Colón River Indarte, Rivadavia, Salta Maipú, donde usted se mueva Cuando suba a la línea de transporte Que sube al trollebus, al colectivo A su auto, a la bicicleta Cuando ande a pata, descalzo Sepa que va el propósito de Dios ahí en la tierra Y el propósito de Dios no se mezcla Con la mugre de este mundo No mira la mugre de este mundo No escucha la mugre de este mundo Es el propósito de Dios andante acá en la tierra Para salvar su generación La gente te ve como uno más Pero Dios te ve como el propósito de Él Para salvar esta generación Dentro tuyo hay potencia, Dios Dentro tuyo hay recurso de Dios Dentro tuyo está la autoridad divina En el nombre de Jesús ¿Qué tienes en tu mano? Una vara ¿Qué tienes mujer? Una vasija Hay recursos que no están activados Que se van a activar en el nombre de Jesús Te vas activado Te vas posicionado al nuevo tiempo En el nombre de Jesucristo Es palabra de Dios Es la unción del Espíritu Santo Que levanta a la gente Que salva a la gente Que restaura a la gente Quien manda a recatarra Manda a recatarra Manda a recatarra Manda a recatarra Manda a recatarra